¿Alguna vez te has sentido perdido o sin saber qué hacer? Te voy a decir una verdad incómoda. La verdad es que siempre sabes lo que tienes que hacer. Tu confusión es solo una máscara. No estás confundido, estás asustado de las consecuencias de hacer lo que en el fondo sabes que tienes que hacer. Lo que pasa es que lo que tienes que hacer cuesta trabajo, toma tiempo, o implica explicarle a tu ego que no va a tener lo que quiere hoy. Tu mente te va a complicar el problema o te invitará justificaciones. De ahí la confusión que sientes. Pero no hay nada que averiguar. Todo lo que tienes que hacer es tomar la siguiente acción correcta. Y una serie de acciones correctas a lo largo del tiempo, inevitablemente, te llevarán a superar tus problemas, a alcanzar el éxito y quizás la felicidad. Aunque tal vez no de la manera que imaginaste al principio.